Música Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Música Invitamos a los niños del Consejo Nacional de Fomento Educativo, de estos servicios educativos donde se llevará a cabo la Estrategia Tutores Comunitarios de Verano, asistir y a vivir esta gran experiencia de un viaje a través del tiempo, desde la prehistoria. Música